hola qué tal amigos cómo están me encuentro en san jose de bolívar uno de los 29 municipios que tiene el estado táchira encuentro con oscar mora quien va a ser nuestro guía turística en una nueva ruta turística haga la redundancia que se creó aquí en este municipio bienvenidos a todos quienes nos ven a través de sus redes sociales y bueno si estamos en san jose de oliva capital del municipio francisco de miranda acá en lo que es la posada turística san jose ya son cerca de 23 años un poco más de 23 años de estar prestando el servicio de estar recibiendo a los turistas hoy vamos a hacer lo que hace días atrás a través de unas gestiones que hizo la alcaldía del municipio a través de la dirección de turismo el ministerio de turismo aprobó a través de la resolución número 78 lo que es la ruta azul es una ruta turística acá que arranca desde acá del arco del centenario pasando por acá por la posada turística y nos vamos a hacer el baño de las mesitas y el tránsito el tránsito el tránsito el tránsito en la vea mesa de san antonio y seguimos subiendo hasta llegar a mesa de guerrero donde no se diga más y vamos a mostrarle a la gente del táchira de venezuela y el mundo lo que es esta ruta turística y de esta manera iniciamos un recorrido más por los sitios turísticos de venezuela esta vez desde san jose de bolívar capital del municipio francisco de miranda del estado táchira venezuela aquí vamos pero les guste bueno nos encontramos acá en lo que es el baño de las mesitas es un complejo turístico totalmente gratuito para la comunidad para todos quienes vienen a visitarnos a este municipio francisco de miranda del estado táchira este es un centro donde pueden venir las personas a disfrutar de estas majestuosas aguas que tenemos en nuestro municipio esto es un netamente agua del manantial directo de la montaña este este balneario aquí así que bueno los invitamos para que vengan esto es parte de lo que es la primera parada de la ruta azul saliendo pues luego de venir de la posada turística venimos para acá para el balneario de las mesitas i i i i el balneario las mesitas se encuentra ubicado a tan solo 10 minutos del casco urbano de san jose de bolívar es la primera parada de esta nueva ruta turística llamada ruta azul se trata de una piscina de agua natural proveniente de las nacientes de la laguna cuenta con kiosco para el disfrute de los turistas además se pueden hacer sus parrillas hervidos y puedes comprar sus bebidas típicas de la zona definitivamente es un lugar muy bien cuidado y te atienden de maravilla los invito a que cuidemos estas instalaciones y disfrutemos sanamente de las maravillas que nos regala san jose de bolívar después de disfrutar de estas bellas instalaciones continuamos nuestro recorrido hasta nuestra segunda parada una empresa familiar muy popular de san jose de bolívar bueno continuando pues con lo que es la ruta turística azul nos encontramos en su segunda estación es algo autóctono de nuestro pueblo como es la producción de caña panelera esto acá es una pequeña industria familiar donde se produce pues la panela de consumo y bueno acá esto en nuestro municipio en los últimos años se ha venido aumentando gran cantidad de trapiches y ya es algo autóctono de nuestro municipio y por eso está como parte de lo que es esta ruta turística azul se trata de un trapiche de caña de azúcar donde se prepara la panela rubro muy utilizado para la fabricación de guarapo papelón agua miel café entre otros lamentablemente no estaban fabricando la panela en ese momento pero nos permitieron ingresar y mostrar los equipos que se usan para la fabricación de la misma luego a cinco minutos de donde está ubicado el trapiche llegamos a un lugar donde dejamos nuestro peito iniciamos un senderismo de 25 minutos para llegar a nuestra tercera parada la cascada el poli bueno nos encontramos en el punto número 3 de lo que es la ruta azul acá en san jose de olivar municipio francisco de miranda esta una hermosa regalo que nos da la naturaleza la cascada del colibrí ubicada en el rato de la misma en la aldea mesa de san antonio acá en la parte alta entre la aldea mesa de san antonio y el caserío carijuena aldea del colibrí invitados todos para que vengan a conocer este hermoso sitio que nos regala nuestro municipio francisco de miranda este recorrido lo hicimos con nuestro gran amigo oscar mora gerente de la posada turística san jose y mi hija johanny casadiego muy agradecido por el acompañamiento a estos maravillosos lugares luego seguimos introduciéndonos a las montañas de san jose disfrutando de estos bellos paisajes naturales que nos regalan las montañas tachirena hasta llegar a nuestro destino final de este recorrido bueno y continuando con el recorrido de esta ruta que lleva por nombre azul nos encontramos en el caserío mesa de guerrero aldea la colorada este hermoso caserío perteneciente al municipio francisco de miranda bueno un hermoso caserío dedicado a lo que es la producción agropecuaria específicamente de ganadería de altura de leche bueno invitamos a todos los turistas para que visiten estos hermosos paisajes en nuestro municipio francisco de miranda este lugar es sin duda alguna un sitio donde podemos reflexionar y entrar en paz espiritual es aquí donde nos damos cuenta que con tan poco podemos ser felices solo queda darle gracias a dios por permitirnos mostrar las maravillas que el creó espero les haya gustado el contenido no se les olvide suscribirse en el canal darle en la campanita dejarnos un comentario y compartir para que más personas vean los bellos regalos que nos da dios bueno mis amigos de esta manera hemos llegado al final de este recorrido espero que les haya gustado si les gustó compártanlo para que más personas conozcan los pueblos del táchira y venezuela oscar para despedir bueno agradecer a usted yanfranco a su red social yanfranco casadiego bueno por venir a compartir acá en este hermoso municipio san jose de bolívar invitarlos para que vengan a todas las personas que ven esta red social para que vengan a conocer este hermoso municipio del estado táchira con muchísimas potencialidades turísticas como siempre lo hemos dicho es un tesoro es un diamante en bruto que tenemos que ir desarrollando entre todos pero muy bonito vengan a conocer esta hermosa tierra nos vemos en la próxima chao chao y